Hola mundo, ¿qué tal están? Les quiero dar la bienvenida a este curso sobre programación con Switch, donde veremos cómo desarrollar el juego de Flappy Bird con este nuevo lenguaje de Apple. Un curso muy interesante donde veremos diferentes tipos de animaciones, control de objetos físicos, colisiones, contador de puntuación y varias cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de juegos. Será muy interesante porque además este curso será una variante del Flappy Bird. Lo haremos con más dificultad de forma que a medida que uno vaya avanzando tubos, la distancia, el espacio entre los tubos se vaya achicando para dificultar al usuario. Así que será muy interesante, te animo a que no te lo pierdas y te esperamos en este maravilloso curso. ¡Un saludo!